Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ariadne Díaz pasó tremendo susto con su visa y su pasaporte. Ariadne Díaz vivió horas de estrés y angustia, al pensar que había extraviado su pasaporte y su visa americana. Todo ocurrió al salir de Televisa, según narró ella misma a través de sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores. Hace un par de horas, la persona que viene conmigo manejando la camioneta puso mi pasaporte en la parte de arriba del techo y cuando llegamos a nuestro destino, nos dimos cuenta de esto y entonces regresamos. Contó la actriz mexicana en el video. En el camino nos encontramos el estuche del pasaporte vacío, no sé si al caerse se salió de su estuche y alguien lo tomó. Si alguien sabe algo o alguien lo tiene, por favor ponerse en contacto conmigo, se los pido muchísimo y se los voy a agradecer muchísimo. Agregó la también conductora. Pero la angustia terminó pronto, ya que horas más tarde se volvió a pronunciar a través de su cuenta en Instagram. Pues miren, así se ve un pasaporte atropellado en periférico, en el carril de alta velocidad, pero gracias a Dios lo encontramos por azares de la vida. Luego les voy a presentar al responsable de esto. El responsable se niega a dar su cara por cuestiones de anonimato, pero al ratito se los voy a enseñar. Díaz bromeó con el chofer que se encargó de colocar su pasaporte en el techo de la camioneta, pese a pasar horas de angustia por pensar que se encontraba extraviado y hasta solicitar ayuda a sus seguidores para conseguirlo. Suscríbete para más videos.